Música Rompe silencio en la inmensidad Rujen gargantas con furia al soplar El muy guerro es un traficante por fronteras de la humanidad Caminante no hay camino Se hace camino Alcantar Rujen gargantas con furia al soplar Y nadie al muerto llevará Un puerto, un grande marcha, el destino sin lugar Un paul con equipaje sin más nada Y un fraco que se baja el tesoro que nos falta completar Hay un rompe abandonado en el antero Y un fraco que ha viejado un lucha café Un libro que es cuadrinado Un verso gastado Que ayer dejé Solitario, deambulando, sin saber No existe, no existe, es el último tren La traficante hoy se sube a su gran fantasía De papel Viajeros exiliados Viajeros exiliados El pueblo individual Ya le voy a esperar No existe, no existe, no existe La traficante hoy se sube a su gran ¡Hasta el poder!